Música Hay un grupo de personas que fueron el infantil masculino del año 73 ¿no? Un infantil masculino como sois vosotros ahora Fíjate si vais a crecer y no es así Imaginaros, ¿eh? Imaginaros Presidentes de club y todo Yo quería saber cómo os tocó arreglar los entregamientos La FIT. En aquella época era muy diferente Entrenábamos cuando entrenábamos Lo que pasa es que la pista donde entrenábamos Es la que ya no ves jugaba ahí arriba Y en aquella época era una pista de escudo Entonces el invierno, la verdad, se corría un poco duro Pero bueno, íbamos Había una esquina que no se podía jugar ni pasar Estaba toda llena de hielo Esa que se resbalaba, se caía y demás En aquel trozo no tuvimos la pelota ¿Y qué tipo de entrenamientos hacía? ¿Nada que ver con los trabajos? O sea, la preparación física que lleváis ahora no tiene nada que ver con la que lleváis Muy poco físico Muy poco físico Carreras, pelota y poco más ¿Tenías alguna pregunta? ¿Cómo decidisteis crear el club? ¿Cómo era? ¿Cómo decidisteis crear el club? Bueno, en esa época empezamos con el equipo de pequeñitos infantiles Y este entrenador al año siguiente se llevó un grupo de veteranos de Marte O'Reilly Que ahí arranjaban Así que es un grupo de veteranos de Marte O'Reilly Y son los que empezaron con el equipo infantil Y también juntaron al año siguiente también unos temas caretes de infantil Y aguantaron ellos aquí como semios en la pista Aguantaron hasta que nosotros tuvimos 18 años Cuando tuvimos 18 años, o sea, llevan 5 años ellos jugando como semios Y luego tuvimos 18 años y me dijeron, bueno, ahora sois vosotros Entonces jugábamos y hacíamos también de... La junta directiva De directivos... O sea que hacíamos todo Miquel es de Esparraguera A ver qué tienes que decirles tú a todo este equipo del infantil del 73 Acercate Acercate, acércate Miquel No te oye Pasa, pasa, no te oyes Pasa, no te oyes Pasa, no te oyes Amigos ¿Qué nos gusta de Balomano? Pues bueno, aquí lo que... San Esteban es un compendio un poco de deporte, de grupo humano De... Tema social También el tema social intentamos que sea... Participativo Muy participativo, organizamos bastantes actividades durante el año Que muchas de ellas nada tienen que ver con el Balomano Porque aquí hacemos desde consultadas Fiestas las que podemos Nos apuntarnos Todos Nos apuntamos a ambos marcos A ambos marcos Intentamos que los familiares y amigos estén siempre a nuestro lado Y darles motivos para que estén a nuestro lado Nos vais a oír decir muchas veces Y nos gusta decirlo además con orgullo, yo creo Que más que un club somos una gran familia Porque al final no deja de ser eso Con nuestras historias Con nuestras cosas Pero al final todos nos conocemos Todos nos conocemos por el nombre No, obviamente, no de la funda directiva Jugadores, padres... Españantes, aficionados Exjugadores Exjugadores Y siempre vuelven ¿Qué haces a los equipos en general para mejorar? Para mejorar Aquí lo que aconsejamos es que vengan predispuestos a pasar esto A pasar bien A disfrutar la compañía A conocer gente que viene a lo mismo que ellos Y a compartir experiencias Compartir experiencias Esto es un... Es un... Es un punto ideal para compartir experiencias Con chavales como vosotros Que vienen a lo mismo que vosotros A jugar y a pasarlo bien Tiene un nexo en común Que es el valor humano Pero más o más podéis Por suerte Por suerte Que al día que os hagáis mayores Lo vais a valorar de otra medida De compartir Y poder conocer Gente de otras culturas Otras lenguas Otras religiones Otras maneras de jugar a balón mano Y todo eso Como valores humanos Estamos convencidos Y ahora nos dais cuenta Ya veréis con el paso del tiempo Como creo que coincidiréis Son cazadores de experiencia Como vosotros ¿Si? Están motivados Lo tengo de preguntar La posición Que expuso el entrenador ¿Era la que más os gustaba? Bueno A ver Hay siempre... Han sido muy malos ¿De qué estamos hablando? La verdad es que sí Este equipo hubiera sido... No destacábamos demasiado Bueno Pero bueno Pero bueno Sí A ver Mira Nosotros éramos los altos Nos tocaba de laterales Más que nada Era el entrenador Que te iba encargelando Según las actitudes Según las actitudes Yo creo que era feo Si me pusieron a un lado Pero las tenemos Para que nos molestaran Lo menos no estorbes Me cuchierraba siempre Puedo, pero... Y... Si vosotros no pisteis Yo igual Por favor, vení en partido Yo tardé muchos partidos Y yo... Quiero recordar Que el primer partido Lo perdimos por... El primero lo ganamos Porque el entrenador Lleva un chico De ahí de Marte del Ah, vale Correcto Y creo que quedamos 5-4 5-4 en un partido en todo O sea Llevan en mano, eh Que no era fútbol Imagina Llevan en cabelo Y me arrepiéndose Que rapidez Muy rato, eh Acordarse Se le va por debajo Porque... Bueno ¿Aquí la defensa? No Es que en esa época El balombano era más Era más... Un desastre más lento Era... Era muy estático Era muy estático Era muy estático Además Prácticamente caminando Es que las instalaciones No eran muy... Claro Si te caías al suelo Te hacías daño Cuidado Te hacías patinando Tienes en cuenta Que hay instalaciones buenas Y es más... Aquí es más... La pista era de cemento ¿No? ¿No? Sí Bueno, es que antes No había otro tipo de pistas Eran todas dos cubiertas Se levantó Y los vestuarios con agua fría Bueno Este tabón ha cambiado mucho, eh Ehhh Ehhh Se me ha cambiado Se puede hacer suerte No Puedes estar de mala suerte Y encontrar una pista Que no tenga aguacabinis Ahora casi todas tienen aguacabinis En aquella época En nuestra época Era muy difícil encontrar un vestuario Que tuviera aguacabinis Y nos escuchábamos, ¿eh? Para el torneo. O sea, pero de pasada, o sea, de pasada. Bueno, es la más peor para la circulación, ¿no? Sí, la circulación se activaba, sí, ya te lo aseguro. Sí, sí, no te parabas, no te parabas bajo la leche, te lo prometo. ¿Vosotros fuisteis los que, por cuarentena os apuntasteis al grupo de balonmano, o fue un familiar que veía que jugaba el balonmano, o es jugador, y fue como de que se venía a jugar? No. Fue por gusto. No, no, no. Mira, ten en cuenta que hace todos estos años que suene a cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. El pueblo no es como lo conocéis ahora, o como lo veis ahora. El pueblo era mucho más pequeño. ¿Estás más por los amigos que haces? La relación, persona. Sí, o la relación. Eso hace mucho. Claro. Yo ya estaría retirado ya hace años. Ya sigo aquí por esto. Con los buenos ratos que pasas. ¿Habían dicho que dijisteis un partido en Hungría? Sí. Yo no fui. Un torneo. Un torneo. Cuando fuimos a Hungría. Un torneo. Un torneo. Es que antes, el torneo era mucho más pequeño. Cada año organizaba un viaje de fin de temporada. El torneo organizaba un viaje y salíamos a Banjarín. Eso es afinar, eso es afinar mucho. Pero no veas como se celebró ese gol, no leas como se celebró ese gol. Tampoco voy a decir nada porque no se puede empezar este tiempo, empezamos muy estilo 34. Pero es un tema de evolución. Si queréis hacer caso, también os costará creerlo ahora. Cuantos habrán dicho los entrenadores, los padres y todo. Siempre tenéis los jugadores, sobre todo a vuestra edad, que os voy a llamar la obsesión del resultado. Y hay cosas mucho más importantes que el resultado en sí. Como es trabajar, entrenar, esforzarse, dedicarse. Si haces estas tres o cuatro cosas seguidas y constantemente, al final los resultados van a venir solos. Y a nosotros ahora mismo que no jugamos, nos preocupan más que los resultados todas estas cosas. Porque sabes, la experiencia te dice, con estos cuarenta y pico de años que llevan a ir a seguir, te dice que si ese es el camino, los resultados luego vienen solos. Y vale mucho más. ¿Qué más? Yo, la verdad, intenté practicar fútbol una vez. Y la tercera vez que me tropecé con la pelota dije esto. Esteban, ¿no? Es que las manos las tenemos libres y podemos hacer una pelota. Los pelos necesitaban estar acá para correr, porque no tienes sentido. No, 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 no. Yo estoy chauro para correr, para que me guste. Es algo injusto. Sí, sí, tal vez yo. Es más espatoso que... Le den un millón a los jugadores, y a los hermanos, por ejemplo. A parte de que era más noticia el fútbol. Fue el deporte rey en su época. El fútbol vale... El fútbol vale... Más o menos se justifica porque con el dinero que gana en todo... Pero es un millón, ¿eh? Ves que comparar la gente que ve partidos de fútbol, todo eso, con la gente que ve partidos de baloncesto. Es decir, no digamos que manos de segundo balonmanos no hay poca gente. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Es que realmente os gusta jugar a la baloncilla. Si dijeras que eres una figura importante del fútbol, sabes que puedes llegar a vivir de ello. Pero en el balonmano no. Lo cual tiene mucho más mérito en jugar de manera amateur sin que recibir nada. Es decir, para mí, o para nosotros, tiene mucho más mérito que no un Messi. Un problema con él. Claro que somos del Barça todos. No hay problema. Pero, si recibes una remuneración muy grande por ello, pues... Tiene mérito, pero quizás no. Quizás no tanto. Hay que ir uno en Madrid, ¿eh? Hay que ir uno en Madrid, ¿eh? Bueno, sin mal. Digo Messi, digo Ronaldo. Es lo mismo. O cualquiera de ellos. Bueno, yo quiero agradecer a toda la directiva del torneo del club de San Estevec que habéis parado en mitad del torneo y con toda la cantidad de cosas que queréis hacer, pues para atender a este grupito de infantil masculino. Les tenía curiosidad por estas futuras. Y que tenía mucha curiosidad, pues, por saber de todo, ¿no? Por saber, ¿no? Pues bueno, cuando crezcáis un poco más y queráis organizarlo, ya sabéis. Bueno, ahora mismo estoy muy interesado en eso, pero oye, nunca se sabe. El tiempo al tiempo. El tiempo al tiempo. Y para terminar, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les daríais a los que están aquí en estos días y a la hora de su vida? Por mi parte, que juguen y que disfruten. O sea, que juguen y que disfruten. Que se lo pasen mejor. Que cuando termine el torneo, que ellos llegan y salgan contentos. Que por ahora me estoy pasando goma, ¿no? Y sobre todo, que no dejéis un caldo. Eso lo intentaré. Bueno, pues muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. 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 A ver. ¿Qué? Bueno, nos veremos cuando seáis señores también. Ahí está. Cuando vengáis aquí, si seáis mayores, venís como abuelitos por aquí. De nosotros. Yo me acuerdo que hablé todos tus sueños. Exacto. Y nosotros iremos con el marco oficial. Las gracias. Número. Ahí está. Ellos. ¡Número a enter en nuestra ciencia. Recenderos a todos los sueños. En nuestra ciencia. ¡De no ser la ciencia. ¡Número a dedicarme! ¡Cantique! ¡De no ser! 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 Gracias por ver el video.